Radio Marca Cartagena, 98.8 La falta que está en el lateral del área, unos 10 metros El Ucan que pone barrera de dos, Paul Vallesté bajo palos Cierran para el Cartagena En la frontal, Álvaro González y Cristo y Poley Balón de Oscar Ramírez Remate de Moise García de cabeza Y gol Del Cartagena Lo decíamos La falta de la derecha que votó Oscar Ramírez con los guantes Saltó Boy, saltó el Capi Balón a la red, Cartagena, 1 Ucan, 0 Se va a sacar el córner y esto va a terminar Ojo a Jesús, ojo a Jesús Frontal del área, recorta Jesús Álvaro Golpea a Jesús Gol 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 De Cartagena Jesús Álvaro Corner en corto que vota el Cartagena Se la ponen al Canario En la frontal del área Le cae la zurda Se la pone la derecha con la que no sabe darle Y la mete abajo al palo derecho de la portería de Paul Ballester El Cartagena que hace el 2 a 1 Sobre la bocina Y esto se tiene que terminar así de Adani Por Dios que se termine El fútbol es increíble en Julio El jugador que no lo mira El jugador Al que precisamente se le critica porque No se aclara cuando llega el rival Recibe un balón frontal del área De Lugan de Murcia Le salen 4 jugadores En cuya pérdida Era Una pérdida era fatal Una pérdida era el 2 a 1 de Lugan Dispara con potencia increíble Con la pierna mala con la derecha Y la empotra dentro de la portería Defendida por Paul Ballester Radio Marca Cartagena 98.8